Música Mi papi era periodista Mi papi era periodista del diario La República y fue uno de los fundadores y entonces este fue el primer caso que salió Mañana regresa, te hemos visto No, quiero ver ¿Dónde está? No, no, no Cuando me presenta Georgina pues yo inevitablemente veo a todas las mujeres que yo amo en mi vida y que me construyen a mí Me habla de una vecina de Villa que ha venido de la provincia, que ha venido en Ayacucho No sé si te pasa lo mismo a ti que a mí o a todos que apenas me dicen eso me están hablando de mi vecina, me están hablando de mi mamá y pues sí que le pasa todo lo que le sucede a mí lo que más me conectó y me sentí convocada es contar cómo ella lidia y sobrevive a todo eso que es lo que todas las mujeres hacemos desde todos los rincones de donde estamos tenemos que lidiar con la desigualdad sobrevivir a esa impunidad y a pesar de todo eso encontramos formas de unirnos como lo hace Georgina que convoca a otras vecinas de Villa que grita, grita lo que está pasando a pesar de la gran máquina descomunal que le arrebata a su hija hemos ido a poner denuncia estamos yendo pero no nos dan la decisión de hacerlo en blanco y negro a ver creo que son varias cosas, varios factores el primero es que es muy hermoso es muy bonito dos, el presupuesto para hacer una película de época en color creo que no era el de nosotros además que en esa época los periódicos todavía se imprimían en blanco y negro al menos todo lo que es las fotos cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba es triste que la gente todavía se sorprenda de que hayan dos protagonistas andinas en países absolutamente indígenas como México y Perú eso no tendría que ser sorprendente tendría que ser lo normal en Hollywood siempre van a poder decir no hay actores, no, no, son una minoría de hecho a veces a mí me entrevistan y dicen ah, estás hablando de las minorías y yo digo, ¿qué minorías? siempre les digo, no, 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 eso será en tu país la verdad es que nos hace falta mucha honestidad con nosotros mismos no podemos traicionar nuestra propia imagen ni nuestra comunidad, ni nuestros orígenes ni las condiciones en las que vivimos ¿dónde la conociste? en la radio, pasaba un anuncio ¡Dios, tres días de nacida! gracias vecino, vecina, amigo, amiga, amiga por ingresar a Netflix y por hacernos parte de tu elección invitarte a ingresar esta experiencia con el corazón abierto esto también es un ejercicio de memoria y es un momento empático es una odisea haber hecho la película se ha hecho con ganas de que el público diga por fin alguien ha hecho una película en la cual me encuentro que la película es me mientras frágiles que las películas me ha Schüler la entreganos que allí tendrían que ir a la película porque las collected a veces como Legendas Kardashian que noapi así es una actividad y